Todos creo que hemos estudiado, vivimos, nos vestimos por las vaquitas, por la leche, de eso vivimos. El problema viene cuando nos excluyen, cuando nos dejan a un lado, no reciben nuestros criterios, nuestras opiniones, ahí viene el desequilibrio, compañeros, ahí viene el desequilibrio. Hemos hecho el reclamo, elevamos nuestra protesta y estamos esperando la llegada de algún responsable del gobierno para que dé cuenta de la cara aquí y venga a zanjar todo este problema. Magab es para regular de precios, pero no lo hemos visto en ningún lado. Agro calidad para ver la calidad, lo que sugerimos es que vea la calidad desde que ordeña hasta que llegue a la fábrica, porque hay manipulaciones en la leche en el lapso del camino hasta llegar a la fábrica. Y luego, ¿qué dicen? Nosotros los ganaderos somos los que ponemos agua, nosotros los ganaderos somos los que ponemos los productos químicos. No, señores, se tiene que hacer un seguimiento. Como ganaderos tenemos que unirnos y pedir el despido de ellos y que entre allá una persona con sabiduría y conocimiento. ¿Por qué estamos aquí en las calles? Es por la leche, luchando. Ya que este gobierno no nos quiere escuchar, no es porque estamos de ociosos, de vagos, de nada. Ya nunca podemos estar pisoteados por los grandes empresarios. Nosotros toda la vida hemos defendido lo que es nuestro. Primero defendimos la agua y seguimos defendiendo. Ahora estamos en el problema de la leche. No vamos a claudicar en ningún momento. ¿Cuánta pérdida económica está aquí? ¿Cuántos jornales del día de hoy se están perdiendo? Sin embargo, el gobierno no escucha, nos trata de hacernos ver como que todos fuéramos politiqueros. Pero no es así, compañeros. Nosotros estamos aquí para exigir que se respeten nuestros justos derechos. Para mí es preocupante e indignante que tengamos que decir que la policía nos está cuidando. Nos está reprimiendo, compañeros. Nos están reprimiendo a personas débiles como nosotros. A personas que traemos como única arma nuestra voz, nuestra voz de protesta. Este es el primer paso, compañeras y compañeros, que estamos aquí en las calles por nuestro derecho. Nuestro justo derecho queremos que pague la leche, como dijo este ministro en la victoria del portete. Yo le digo que ese es un mentiroso. Nos dijo que nos iba a apoyar a los pequeños ganaderos. ¿Cómo nos va a apoyar? Quitándonos a lo mejor nuestro trabajo, compañeros. Y decirle al gobernador de la SUAE, realmente en los medios de comunicación, diciendo que todo es política. Aquí está el pueblo sintiendo los efectos de las políticas politiqueras de ellos que afectan a nuestro país. Sabemos que el país va cada día de tumbo en tumbo. Y aquí están las consecuencias. Por eso el pueblo sale a las calles a protestar, a decir basta. Señor ministro, queremos que ya cumpla con su ofrecimiento, nada más. Precio oficial de la leche que usted mismo decretó, 42 centavos hasta 51 centavos el litro de leche. Eso no más queremos. Nosotros por decir que somos del campo no somos unos salvajes como nos piensan. Creo, compañeros, que nosotros somos gente más educada que los mismos señores que están sentados con semejante sueldo. Nosotros hace dos meses estamos buscando en dónde está el problema supuestamente de la sobreproducción de la leche que hay en nuestra provincia. Lo cual toda la gente lo sabe que en semejante verano que estuvimos no había la sobreproducción de leche. Estamos más o menos nosotros en la capacidad del 60% de leche que se está produciendo. Y ahora cuando produzcamos, compañeros, el 100% de la producción, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir los compañeros? Entonces, el sábado 13 a las 3 de la tarde en la parroquia Cumbe, para ahí planificar las nuevas acciones. ¿Estamos de acuerdo? Gracias y ¡viva el paro!